Iniciamos un nuevo programa de Mirada Profunda para compartir lo que sucedió la última noche del Festival Nacional de Gineteada y Folclore en Diamante. La verdad, tratamos de hacerlo todo lo mejor posible y ya van pasando unas noches y esperemos de hacerlo bien. Y hoy se define, ¿no? En este gran festival los grandes jinetes que han podido ver desde distintos puntos del país, ¿no? Sí, la verdad. Hoy se define y esperemos que salga todo bien. Bueno, llama la atención por ahí la edad de los jinetes. Hay muchos jinetes jóvenes. Sí, la verdad. La verdad es que hay muchachos muy de a caballo que están apareciendo nuevos. La verdad que sí. ¿Hace cuántos años que usted es jurado aquí en este festival? Bueno, yo hace 38 años que estoy de jurado. Así que tiene muchísima experiencia. Sí, he visto varios caballos. Son muy jóvenes. Sí, sí. La verdad que sí he visto muchos caballos, la verdad que sí. Por ahí se cometen algunos errores desde luego, pero se trata de hacer todo lo mejor posible. ¿De qué se tienen a la mano? ¿Papel? ¿Lápiz? La planilla que tenemos del nombre de los jinetes y los caballos. Nosotros por ahí lo que juramos más es el montador. Hay otros que juran las tropillas. Nosotros evaluamos más o menos tanto los caballos como los jinetes, pero el rol de nosotros es los jinetes. Y hay jinetes que han estado cumpliendo su labor sin caerse del caballo, pero hay otros que se han caído y es increíble, no se levantan en un segundo. Y sí, bueno, lo que pasa es que ellos tienen que salir a jugarse. Si hay una jinetiada buena tienen que seguirla porque si no quedan afuera. ¿Tienen alguna edad promedio de los jinetes aquí en el Festival de Diamante? Son muy jóvenes la mayoría. Sí, y bueno, ya arrancando de 18 años, que es la edad que tienen que tener, pero casi todos son de 20. Algunos más veteranos porque ya tienen experiencias de los años anteriores que siempre han estado entrando en premio. Se respeta siempre que los que entraron en premio en la final tienen monta asegurada al año siguiente. Y hoy es la noche de la final, ¿no? Hoy es la noche de la final, ojalá salga bien. ¿Cómo lo vive usted como jurado? Bueno, con grandes expectativas, qué sé yo. ¿Le ha tocado varios años ser jurado aquí en Diamante? Sí, yo comencé como jinete, después estuve unos años como jurado, después estuve de tropillero también unos años. Y bueno, ahora voy de vuelta hace como 5 años por ahí que todo... ¿Qué siente por este festival? Y bueno, uno siente, lo lleve en el alma al festival, qué sé yo. Mucha gente este año ha acompañado esta edición. Sí, sí. Sí, mucha gente y bueno, se va haciendo más comodidades para que la gente se sienta más cómoda. Este hombre que durante todo el año ha estado defendiendo el título de campeón de Amantino, se llama, se llama Manuel Sánchez. Ahí lo tenés, allí está el hombre de San Pedro, el de la provincia de Buenos Aires, peleando por mantener el título, tiene una fuerza de salón entre ríos y el tiempo de jineteado para él. El principio de todo esto es que el festival decide hacer el concurso de tropillas, porque como arrima una cantidad de caballadas y son varias las tropillas, y bueno, así como se elige campeón a un jinete, en este caso se elige la tropilla, que es un conjunto de animales que arriman los tropilleros para dar lugar a lo que es el certamen de la jineteada. Y en esta oportunidad son varias las tropillas que están evaluando. Son 25 y bueno, ahí se va, se saca la campeona y los 5 últimos descienden, poniéndole el puntaje, ¿no es cierto?, que corresponde a cada distinta categoría. Vemos animales de distinto peso. Sí, sí, hay, tiene mucho que ver a veces, nosotros para jurar no es el peso del animal, porque nosotros lo que juramos es el desarrollo de lo que realmente, para lo que se contrata, que es que el animal haga un juego, lo que nosotros llamamos un juego de jineteada, que es esto de corcoviar y tener esa condición innata que tiene el animal todavía de conservar cierta condición de lo que es el salvaje, porque el animal, nunca un animal de esto termina siendo domado totalmente ni amansado para poder, de trabajo. Esto es un animal que se usa exclusivamente para este tipo de eventos. Veíamos que algunos se quedaban allí en el palenque, ¿no? Ese animal pierde punto, el animal que sale tirando, corcoviando del palo y termina la faena, o sea el tiempo, es el que lleva los puntos buenos. El animal que se queda parado pierde punto, igual que el animal que se cae, pierde punto, que se volea. Ah, ya de las 25 tropillas que hay, ¿cuántos animales están evaluando ustedes aproximadamente? ¿Qué número? Yo creería que, no me quiero equivocar, Egardo, pero alrededor de 400 dijeron, ¿no? 400, 420 montas. Sí, 400 en total, desde el primer día de la jineteada hasta la que ahora están faltando, por ejemplo, solamente 22 montas. 22 montas. Pero el total de la jineteada se evalúa alrededor de 400 y pico de montas. Y acá hay caballos y yeguas. Sí, sin lugar a dudas. Hablamos de caballo, pero por la generalidad, pero hay yeguarizo hembra y macho. ¿Cómo viven esto? ¿Con pasión? Y sí, yo lo viví de ser jinete, después de ser palenquero y ahora ser jurado. ¿Así que jineteó aquí en este festival? Sí, en este festival jineteé. ¿Y cómo le iba? Y saqué algunos premios. Nunca tuve la suerte de sacar un primer premio, pero segundo, tercero, cuarto y quinto salí en varias ocasiones. ¿Viene aquí de diamante usted? Sí, de aquí de diamante. Y en su caso, hace años, ¿no? Ya que participa como jurado. Sí, sí, hace mucho. Yo vine a este festival, en realidad, desde el principio, porque me conozco con los organizadores, esta cosa. Pero realmente de jurado estoy porque, de quien hablaban hace unos minutos, que este paisano que se fue, el amigo Jordán, Gustavo, él fue el que en realidad me trajo y me dijo, no, Ovin, yo te conozco porque hemos participado en otros lados, junto con él de jurado. Y él quiso que yo estuviera acá. Y la verdad que de estos últimos 15 años, después se agregó él también, con otros muchachos, hemos participado de esta selección. Y bueno, vivir esto, como dijo él, yo nunca llegué a ser jinete, pero sí estuve muy cerca de ello. Yo participé también en nuestro Paracabo, en nuestro club de Paraná, haciendo jineteada. Y de ahí que lo conozco al amigo Riker, también que él participó con nosotros, un jinete, como tanto, que se desarrolla este tema de la jineteada. Y que terminamos estando todos juntos y a veces abrazando esto, pero más que nada por una pasión y por un gusto particular, que es haber nacido, creado en el campo. Y es nuestra vida, es parte de nuestra vida. De la marca de otro viejo y querido amigo El Gona, tiene campana, se va. Juan Ligia Costa salió, el Ligia Costa, salió el torrillo de la marca de El Gona. Lina, mira que nota, en el medio del campo, de Ligia Costa, tu caño, tremenda avenida. ¡Canta y vibra mi Argentina, pone en feria na tempranza! Cuando el cielo de diamante, jinetea la esperanza. Canta y vibra mi Argentina, pone en feria na tempranza. Porque un sapuca y bien criollo, como un potro se avalanza.